En el escaparate de tu escote me veo yo reflejado Libertad, quema con tu antorcha esta noche Todos nuestros miedos, libertad Ella que es la luz entre los barrotes Ella que ha cambiado nunca nos viera Ella aparecerá solo cuando notes Su soplo de aire fresco, libertad Me gusta que tu trasero me pida whisky Me gusta que tu sonrisa me diga ron Me gusta libertad que cuando estoy triste Me susurres al oído esta canción Y si sabemos lo que les asusta ¿Por qué seguir pasando miedo? Por echar contigo un rato a solas Me señalan con el dedo Si sabemos lo que les asusta ¿Por qué seguir pasando miedo? Si les damos todas las pistolas Nos matarán primero Invisible te escapas entre los dedos De todos aquellos que no te saben mirar Échame la cuerda por el agujero Quiero salir a verte Libertad Todo el mundo te va a contar sus penas Todos te echamos cuentas cuando no estás Si no puedo abrazarte cuando yo quiera De nada ya me sirves libertad Y si sabemos lo que les asusta ¿Por qué seguir pasando miedo? Por echar contigo un rato a solas Me señalan con el dedo Si sabemos lo que les asusta ¿Por qué seguir pasando miedo? Por echar contigo un rato a solas Me señalan con el dedo Si sabemos lo que les asusta ¿Por qué seguir pasando miedo? Si les damos todas las pistolas Nos matarán Primero